¡Qué elegancia la de Francia! Tengo una idea Creo que doy un paso más y esta fue sacada Dos mil años más tarde ¡Oh, Jesus! ¡Diamantes! ¡Ten cuidado, crack! ¡Todos mis movimientos están fríamente! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué? ¡Cuidado, piso mollado! ¡Ah, huevo! ¡Soy la mamada, güey! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estúpido! Unos momentos después ¡Easy! ¡Que verga! Valimo verga Algunos centímetros más tarde Encuentra el pasadizo secreto Tenemos que saltar ¿Para qué o qué? ¡Nomas, güey! ¡Está bien! ¡Mancha tu madre! Entremos al salón de ciencias Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Una semana después Tres semanas después ¡Otra vez! El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo ¡Estoy vivo! ¡Otra vez! ¡No! 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 Gracias por ver el video.